La tierra de mis amores, te saludo a los cantos que alza el amor. Reina de vuestras almas, flor de las flores, nuestra fin de tu gloria a los resplandores. En el cielo tan solo te ama, me voy a tu. Reina de vuestras almas, flor de las flores, nuestra fin de tu gloria a los resplandores. En el cielo tan solo te ama, me voy a tu. Reina de vuestras almas, flor de las flores, mientras mi vida no trae, toda mi amor para ti. Así mi amor te olvidare, madre mía, madre mía, aunque mi amor te olvidare, tu no te olvides de mí. Salve, madre mía, en la tierra de mis amores, te saluda a los cantos que alza el amor. Reina de vuestras almas, flor de las flores, nuestra fin de tu gloria a los resplandores. En el cielo tan solo te ama, me voy a tu. Reina de vuestras almas, flor de las flores, nuestra fin de tu gloria a los resplandores. en el cielo tan suono que amame tú. Amén. 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 Bienvenidos a todos a la fiesta de nuestra Beata. Como buena ligera queremos tenerla por modelo, ya que era humilde, fervorosa, sencilla y de mucha caridad. Aprendiendo de ella infundiremos en nuestras almas su espíritu de oración y de sacrificio. Aprendiendo de ella. Aprendiendo de ella. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Juntos a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir. Que se interrumpir. Que se interrumpe el camino, si no vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, si no vamos como hermanos hacia ti. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, con mucha alegría nos reunimos para celebrar hoy a la Beata María del Sagrario. Natural de este pueblo de Lillo, que hoy se enorgullece de tan excelsa paisana. Le damos gracias al Señor por haber suscitado, entre los hijos de este pueblo, un modelo insigne de santidad. Empecemos abriendo el corazón ante Dios, nuestro Señor, y reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo La gloria de Dios Padre Amén Oremos Oremos O Dios que preparaste con el espíritu de oración y devoción eucarística A la Beata María del Sagrario para que padeciera el martirio Concédenos por su ejemplo Que cumpliendo fielmente tu voluntad Consagremos libremente a ti nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Eclesiástico Honra al médico en atención a sus servicios Porque también a él lo ha creado el Señor Del Altísimo procede la curación La ciencia del médico le da prestigio Y es admirado por los poderosos El Señor hace salir de la tierra los remedios Y el hombre sensato no los desprecia ¿Acaso no hizo potable las aguas con un tronco? ¿Y así dio a conocer su poder? Él también da a los hombres la ciencia Para que lo ensalcen por sus maravillas Con los remedios el médico cura o alivia el dolor Con ellos el boticario hace sus mezclas Y así las obras del Señor no tienen fin Y de él procede la salud sobre la tierra Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia Reza al Señor y él te curará Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me falta Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta ¡Aleluya! 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 Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda bien fecundo. Pero si muere da mucho fruto, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me ciega, y donde esté yo, allí también estará mi servido. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor, gloria y honor a ti. Amén. 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 cumpleaños. Nos ordenamos juntos hace ya 20 años y asistimos aquí a su primera misa, en este hermosísimo templo, auténtica Catedral de la Mancha. Bien merecido tiene este título. Mis primeros años después de ministerio sacerdotal transcurrieron en Urda como vicario parroquial de don Blas, que muchos años antes había sido también coadjutor y párroco de Lillo, y eran innumerables las anécdotas y los recuerdos que guardaba de este pueblo y que continuamente me contaba. Y también otro sacerdote que fue párroco de Lillo hace bastantes años, don Alfonso, casó a mis padres, bautizó a mis hermanos, ya que entonces era el párroco de mi pueblo, Torralba de Oropesa. Bien, son cuestiones anecdóticas, pero son como líneas indirectas que hacen que cada vez que paso por este pueblo vengan a mi recuerdo personas muy queridas relacionadas con Lillo. Quiero empezar felicitándoos. Muchas felicidades, querido pueblo de Lillo. Muchas felicidades a todos los que con tanto celo, con vuestro párroco a la cabeza, habéis mantenido la memoria de la Beata y acudís a ella como referente para vuestra vida cristiana. Los santos, lo sabéis muy bien porque sois un pueblo piadoso, los santos son como estrellas que nos guían en nuestro camino, especialmente en las noches del alma y en las tentaciones del enemigo que quieren apartarnos de Dios. Por eso no debemos separar nunca nuestra mirada de ellos. Y es tan importante que conozcamos sus vidas y les tengamos una auténtica devoción. Lillo hoy se enorgullece por esta hija ilustre que la vio nacer a la vida natural y a la vida de hija de Dios. Aquí en este pueblo y en este templo fue el comienzo de lo que después culminaría en toda una obra maestra, como lo son las vidas de todos los santos. Dice San Ignacio de Loyola que no el mucho saber harta y satisface, sino el gustar las cosas internamente. Por eso no nos basta con conocer datos de la vida de la Beata y de los santos, sino sobre todo tener amistad con ellos y adoptarlo en nuestras vidas como referentes auténticos. Ellos no son simples personajes del pasado a quienes admiramos por sus proezas, sino que ahora mismo siguen siendo modelos para nuestra vida y desde el cielo nos ayudan con su intercesión. Por eso me gustaría destacar algunos aspectos de la vida de la Beata que nos pueden ayudar hoy en nuestra vida presente. En primer lugar, la Beata María del Sagrario como mujer intrépida al estilo de Santa Teresa de Jesús. Uno de los rasgos que la definen y que siempre se destacan de nuestra Beata es que fue una de las primeras mujeres farmacéuticas de España. Imaginaos lo que aquello suponía en esa época. Para ella no fue ningún obstáculo meterse en una universidad llena de hombres o asistir a una clase en la que tenía que permanecer junto a la mesa del profesor para no despistar al resto de los alumnos varones. Ella no utilizó su condición femenina y después su merecidísimo título de farmacia para enfrentarse o, como se dice ahora, empoderarse contra los varones. Además, más bien supo ganarse el respeto y la admiración de todos sus compañeros, de tal manera que no sólo la admiraban sino que su éxito académico supuso un orgullo para todos, no sólo para las mujeres de su época. Después, al heredar la farmacia de su padre, demostró su valía no sólo para los estudios sino también en el trato personal con las personas. Como Santa Teresa de Jesús, vemos en la Beata María del Sagrario un carácter intrépido que busca siempre la voluntad de Dios y el bien de los demás y que no se amedranta ante las dificultades. En segundo lugar, la Beata María del Sagrario horno ardiente de caridad. El amor de su corazón siempre fue Jesucristo. Un amor apasionado que ella recibía especialmente de la Eucaristía. De tal manera que su corazón no podía sentir otra cosa que no fueran los mismos sentimientos y deseos del corazón de Jesús. Este deseo de estar con Jesús, su esposo, la hizo rechazar un futuro verdaderamente prometedor. Con la farmacia de su padre habría tenido resuelta toda su vida. Sin embargo, encontró una perla de mayor valor y supo venderlo todo para comprar el campo donde estaba enterrado el tesoro más grande. Lo que no supo hacer el joven rico del Evangelio, que se alejó de Jesús porque tenía su corazón apegado a las riquezas, lo hizo nuestra Beata a la perfección. Ayer, en la fiesta preciosísima de la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen nos enseñaba a mirar al cielo y aspirar a las cosas de arriba, como dirá San Pablo. No apegarnos a los bienes de este mundo, sino pasar sobre ellos, usándolos moderadamente, sin que nos posean ellos a nosotros. Nuestra Beata, como tantos santos y como muchos hermanos nuestros buenos cristianos, han practicado el desprendimiento de los bienes terrenales para tener libre el corazón y poder servir a Dios con total generosidad, y amar al prójimo con un amor sincero y limpio, sin intereses personales que siempre esclavizan. En Jesús e Eucaristía, los cristianos recibimos toda la fuerza que necesitamos de Dios para no apegarnos a este mundo. En el momento actual, y en medio de una sociedad totalmente materializada, y que llega incluso a despreciar las realidades espirituales y los valores del Evangelio, es más necesario que nunca para nosotros cuidar nuestra vida eucarística profunda. Asistir con toda la frecuencia que podamos a la Santa Misa, fomentar la adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento, y esforzarnos por vivir en gracia de Dios para poder recibir al Señor debidamente y que su comunión haga efecto en nuestros corazones, transformándonos. Y en tercer lugar, la Beata María del Sagrario, mártir de Cristo. Cuando nuestra Beata entró en el Carmelo con 34 años, ella misma escribe que lo hizo para perder la vida por Jesucristo. No sabía que el Señor le pediría dar también su sangre años después. Ella le ofreció la vida y el Señor se complació y aceptó su ofrecimiento. Había leído y meditado muchas veces en el Evangelio que ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y aquello de el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Y grabó a fuego estas palabras en su corazón y las llevó a su propia vida. Realizó de modo ejemplar sus cargos de priora y maestra de novicias. Son los cargos más delicados e importantes en una comunidad religiosa. Por segunda vez fue nombrada priora a los pocos días entregó su vida. Unas semanas antes habían dinamitado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles y llegaría la noticia a la comunidad produciendo intranquilidad y mucho dolor. Y aquellas religiosas que ya sufrían amenazas en medio de un ambiente totalmente hostil renovaron su entrega a Jesucristo hasta el final. Hermanos, esto es la verdadera fidelidad. Amar hasta el final, pase lo que pase, no sólo cuando las cosas van bien. El Beato Ricardo, un sacerdote mártir de la ciudad de Toledo que entregó su vida en el popular paseo del tránsito de la ciudad imperial unos días antes que la Beata, en el mes de febrero, durante una hora santa de reparación con motivo de los carnavales, predicó, es necesaria la efusión de sangre para el perdón de los pecados. Es decir, para que se limpien ciertos pecados hace falta derramar la sangre como lo hizo Jesús en el Calvario para limpiar los nuestros. Y estamos llegando a un momento de tanto rechazo de Dios que sólo si los hijos de Dios estamos dispuestos a derramar de nuevo como Él nuestra sangre se podrá producir esta renovación. En este ambiente martirial, hermanos, se vivía en aquella época en todos los ámbitos cristianos. Los sacerdotes deseaban dar la vida por Cristo Las religiosas, como esposas del Señor, deseaban morir por Él Los seminaristas leían ávidamente las crónicas de los mártires de los primeros siglos para enfervorizarse y pedían a la Virgen la gracia de dar la vida por Cristo En las parroquias y los pueblos, los padres y abuelos enseñaban a sus hijos y nietos que hay que ser fieles a Dios antes que a los hombres y muchos de aquellos niños vieron cómo sus padres entregaban la vida simplemente por ser sacristanes o por ir a misa los domingos o por pertenecer a una hermandad o asociación religiosa Los jóvenes de acción católica, las hijas de María, fueron perseguidos y cuando eran apresados daban ejemplo de fortaleza a muchos adultos que allí estaban llenos de miedo fueron educados en un ambiente martirial deseaban dar la vida por Cristo su único ideal era ser como Jesús amar como Jesús hasta dar la vida y así lo hicieron y por eso nosotros hoy los miramos con admiración y son el orgullo de nuestro pueblo es algo que no se improvisa hermanos no sabemos cuál será el desenlace final de nuestra vida pero hoy, mirando a nuestra Beata debemos pedirle esto ruega por nosotros ruega por nosotros ante Dios y haznos valientes como tú que no nos avergoncemos de nuestra fe que sepamos defenderla siempre y sobre todo vivirla con autenticidad que no seamos cristianos de palabra sino de obras que nuestra piedad sea abundante y sincera que de verdad transforme nuestras vidas en testigos de Jesucristo estemos donde estemos y delante de quien estemos danos el don de la fidelidad la de verdad la que no se cansa de amar aunque todo parezca en contra fidelidad en nuestras familias en nuestros matrimonios en nuestras amistades en nuestros sacerdotes en nuestros jóvenes y niños en nuestros enfermos y ancianos que no nos cansemos a la primera como si fuéramos personas inmaduras que no saben sufrir por amor que no nos importe el que puedan decir de nosotros sino lo que Dios diga de nosotros porque nuestra vida hermanos solo tiene un dueño y solo ante él tendremos que responder de nuestros actos nuestros señores no son los de este mundo ni los famosos ni los poderosos que el mundo ha elegido como cabeza nuestro Señor es solo Jesucristo solo a él le debemos nuestra adoración y nuestra alabanza porque somos suyos y suyos queremos ser para siempre en esta conmemoración de la Beata María del Sagrario mártir de Cristo oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires roguemos al Señor por los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su fidelidad al Evangelio para que salgan fortalecidos de la prueba roguemos al Señor por los que ocultan su condición de creyentes por temor a la incomprensión y al ridículo para que el ejemplo admirable de los mártires los estimule y aliente roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor por los que mueren por los que mueren víctimas de la guerra del terrorismo para que su sangre derramada no sea inútil roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos a ti en nuestro favor por Jesucristo nuestro Señor la hermandad de la Virgen del Carmen quiere compartir contigo su estandarte como Carmelita que eres te suplicamos que infundas en nuestras almas tu espíritu de oración y sacrificio te ofrecemos la luz que nos ilumina la sal que nos da sabor y la levadura que fermenta la masa en nuestras ilusiones y deseos como símbolos de la fe de nuestros santos para que con su ejemplo cotidiano fortalezca nuestro deseo de imitar el sí generoso de María te ofrecemos el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús principal alimento de nuestra vida y que hace presente el amor misericordioso con que tú nos amas hoy déjame cantar el amor que le tengo a mi viña que la encontré abandonada por ella mi vida entregué hacerla mía de la mujer como te pagaré todo el bien que tú me has hecho señor que te puedo llorar tú conoces lo que soy tómalo yo mismo trabajé siempre ya mi palabra la protegí tu tos no daba pero siempre estuve allí y esperaba que ella y esperaba que ella y esperaba como te pagaré todo el bien que tú me has hecho señor que te puedo yo dar tú conoces lo que soy tómalo 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Padre nuestro, que en la fiesta de tu mártir, la Beata María del Sagrario, sean aceptables a tus ojos como lo fue un día sufrido. Señor Padre nuestro, que en la fiesta de tu mártir, la Beata María del Sagrario, sean aceptables a tus ojos como lo fue un día sufrido. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión, es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 en que viene, en nombre del Señor. ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana en el cielo! ¡Santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti! ¡De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios! Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Hosana, Hosana en el cielo! Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Esperanza, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata Madre María Sagrario de San Luis Gonzaga de Nillo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Bispo Francisco y su auxiliar Francisco César, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial de la Hermandad del Carmen, Esperanza Juárez, María Esperanza Gómez, Dionisio, Clementa, Alfonso y José Antonio Juárez. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, 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 Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con los Espíritus. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, Gracias, Señor. Amén. Gracias. 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 Si hoy se nos cansa la fe, podemos fijar nuestros ojos en Cristo y con fuerza creer. Gritar de los ojos las vendas, vibra nuestras manos y pies, y con corazón bien dispuesto, seguir como ellos tracen. Como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana queremos ser, dar nuestras vidas, unir las manos y prepararnos para el nuevo amanecer. Para el nuevo amanecer. Amén. 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 ¡Viva la Iglesia del Cielo! ¡Viva la Iglesia del Sagrado! ¡Viva la Iglesia del Sagrado! ¡Viva la Iglesia del Cielo! ¡Viva la Iglesia del Sagrado! 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 ¡Viva la Iglesia! 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 ¡Viva la Iglesia celestial, la beata esperanza e injurias, el cielo alillo nos darán. Quisiera agradecer a los sacerdotes su presencia de manera especial, pues a don Rubén, él es párroco de la iglesia de San Ildefonso de Talavera de la Reina, se pueden imaginar dos horas largas hasta Lillo y dos horas largas a hora de vuelta. Su esfuerzo y junto a él pues Alejandro, seminarista también de Talavera, pues pedimos que sea fiel y llegase sacerdote y quién sabe si de aquí a unos años te nombran párroco de Lillo cuando yo deje de pagar los préstamos que tengo y así ya vienes tú con las cosas limpias. Bueno, pues al padre José Luis también ya rezamos por él a nuestra paisana, puesto que si Dios quiere el día 27 de agosto a las ocho y media de la tarde entrará como párroco del vecino pueblo del Romeral. Ya les invito a acompañarle y sobre todo a rezar por él. Junto a ellos, pues a los ministros del altar, a Francisco Javier, a los monaguillos y de una manera pues también muy especial a nuestras madres carmelitas. Ellas no pueden estar aquí, pero seguro que ahora cuando terminen ellas su misa, pues a través de nuestro canal de la parroquia, esta mañana me felicitaban, me agradecían sobre todo ese ramo de flores que nuestra parroquia ha enviado y que está a los pies del sepulcro de nuestra paisana, tu parroquia de Lillo. Y ellas pues siempre son las que nos agradecen y nos animan a que sigamos hacia adelante. Quisiera agradecer también a la hermandad de la Virgen del Carmen, que es la encargada pues de celebrar los cultos en honor a nuestra paisana, la Beata María Sagrario. Al coro, la flor de lis, hoy reducido, puesto que es martes y hay personas que tienen que trabajar o están de descanso. También agradecer a la banda de música, que aunque es la Virgen del Carmen la encargada de sufragar el gasto, pues es difícil en estos días de vacaciones pues incluso encontrar músicos. También quisiera agradecer las flores que han sido donadas para adornar la carroza de nuestra paisana, que saldrá por vez primera por las calles de nuestro pueblo de Lillo. Y a la policía local, pues también que está pendiente para que ahora en la procesión no nos pase nada. Pues a todos los que estáis aquí presentes, ¿no? Yo puedo traer al Papa a predicar, yo puedo traer a la mejor coral, yo puedo traer a una fila armónica, pero si ustedes no colaboran, si ustedes no participan, pues de nada nos sirve. Y esto es un orgullo para todos. Yo no soy ligero, pero sí que me siento orgulloso de tener a nuestra paisana, sobre todo para esos grandes milagros que ella realiza. Y estoy pensando pues ahora en muchos enfermos que de verdad necesitan un gran milagro. Pues ojalá que nuestra boticaria del cielo nos eche una mano. Pues ahora ya sin más dilaciones, pues vamos a dar comienzo a la procesión de nuestra paisana por las calles de su pueblo. A todos de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.